¡Suscríbete al canal! En esta fiesta Porque ha salido el sol En nuestra tierra Sí, en América Yo creo, creo, creo Sí, en América Yo creo, creo, creo Comenzando la Copa América Bueno, con mucha alegría, con mucha expectativa Con muchas ganas también, ¿no? Es un torneo maravilloso Se vive como los mejores torneos del mundo Y bueno, es el torneo de Latinoamérica, ¿no? Es muy importante para nosotros ¿Para quién es? ¡Ah, TBR! ¡Ah, TBR! ¡Aguanta, TBR! ¡Aguanta, TBR! Fue lindo, la verdad que venimos de todo el país Tenemos gente de Tucumán, Córdoba A juntarse Todo el apoyo Realmente estamos viviendo un momento bárbaro Que se haga esto acá Realmente tener esto, la Copa América En Argentina Es un logro de todo Y realmente lo vamos a disfrutar Hoy es el comienzo Hoy comenzamos con todo Hoy comenzamos con todo Y volvemos el 6 a 1 De la mano de Messi, Carlito Y el Pipa en el segundo En 20 días En 20 días festejamos, ¿eh? ¡Vamos! Tengo frío, nene No tengo tanto miedo Igual noto un ambiente muy triunfalista Que no me gusta nada No le gusta Por concepto Seamos determinantes en la cancha Pero nadie gana en las 20 Noto en general, ¿eh? No solamente lo noto en futbolistas, periodistas y gente La gente viene a ver por cuántos goles le gana Argentina a Bolivia Y puedo llegar a quedar escrachado La gente, dije, no dije yo ¿5? ¡Ah, listo! La Argentina hoy va a ganar Va a ganar cómodo Va a lucir Y a partir de mañana se va a empezar a hablar de esto Yo creo que no menos de 5 goles de Argentina Bueno, por la potencia ofensiva que tiene Y pensemos que es una selección de 500 millones de euros 700 millones de dólares 300 millones de pesos ¿Qué haríamos con esa guita? Yo compraría estufas hoy ¿Sí? Sí Estufa para todos Ese es el eslo Señoras y señores Seguimos en este bellísimo escenario Que es el Estadio Ciudad De la plata Uno piensa en el triunfo argentino Y da la impresión que el armado De parte de Checho Batista De esta selección También Si recorremos Los apellidos También Recorren el mismo camino Es decir Batista lo que quiere es ganar la Copa América Otra cosa sería un fracaso Para la selección nacional Fracaso al que estamos acostumbrados Después de 1990 Con la última selección que jugó 7 partidos Es decir Con la última selección que jugó una final de la Copa del Mundo Lo que quiero es jugar 7 partidos En la próxima Copa del Mundo ¿Cómo ve esto? ¿Cómo lo analiza? Y el primer mundo Impresionante Es un plato volado Una cosa de loco No, la verdad que está bueno Yo había estado acá antes de que pongan el techo Y ya era un lindo estadio Ahora la verdad que suena a eso A que estás en otro lado ¿Estás fresco? Estoy congelado Loco No, es un cara de culo Es Coco ¿Cómo hay que encararlo? No No Tienes que decir No te doy bola Coco Sabes que eso es una va No te doy bola ¿Cómo? Le queríamos sacar una foto No hay foto para nadie Coco no lo queremos molestar Del frío nada más Un comentario del frío ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Están en la platea VIP Muchas celebridades No sé qué hacemos acá Ni cómo entramos Pero estamos ¿Qué personalidades vieron? A estos no le damos bola a ninguno A Coco Basile A la señora Manolo El mago sin dientes estaba Se firma autógrafo Fue un delincuente Y los boludos se van y se sacan fotos con el tan loco El mago sin dientes Dios ¿Qué hacés? ¿Cómo anda? ¿Lo molestamos? ¿Todo bien? Acá estamos Hinchando por la Argentina Obviamente Yo estoy congelado Juro que estoy congelado Pero bueno Alentando a Argentina Con este equipo Vamos a ganar la copa Acordate Y hoy 2 a 0 Bueno Tampoco hay que ser mago Para... Ya está 2 a 0 Mirá, mirá que equipo está saliendo Mirá, mirá Mirá, mirá Justo saliendo de aquí para la cancha Sale Argentina Impresionante Y nosotros hablando con vos Y ustedes hablando conmigo ¿Se dan cuenta que Dios le da pana que no tiene dientes? Admitirme eso, por favor Quiero ver más allá Abrir mi corazón Y poder regresar A la inocencia Quiero ver más allá Abrir mi corazón Y poder regresar Sin diferencia Yo quiero celebrar En esta fiesta Porque ha salido el sol En nuestra tierra Si En América Yo creo Creo Estuviste viendo Argentina Atrás tenemos la carta de Argentina Bolivia Vamos a ver Estuve viendo La verdad que Es como muy notorio El triunfo de Argentina Porque es muy fácil de ver Vamos a ver que nos dice el conejo Lionel Presentamos al nuevo ídolo animal ¿Qué le elija la zanahoria Que corresponde? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! No sé, la olió y no sé La olió, no comió Comer no comió No te vayas Se va para el lado de Bolivia, chicos Se va al altiplano ¡Qué miedo! ¡Uy, uy, uy! ¿Está haciendo pichí? No llega, ¿eh? No llega, no llega No, no se acerca Se patina, tonejo El empate como que no le llamo Ahora sí Empate Empate ¿Un empate? ¿Un punto con Bolivia? ¡No, no! ¡Qué mal que arranca con usted! ¡Empate! Está comiendo Acá está comiendo, chicos ¡Eso es un empate! Está comiendo en el empate Sí, comió El único que me lo dijo El registrado, ¿no? Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Pero los partidos hay que ganarlos Hay que jugarlos Nadie gana en las vísperas Siempre lo digo Tengo miedo, nena Seamos respetuosos de los demás Que los demás también evolucionan Bolivia no tiene mal equipo Martín juega bien El 10 juega bien Atrás son todos grandotes Nosotros tenemos todos Fibes que viven El más alto burdizo Está allá atrás ¿Y vos crees que alguien Se imaginaba este 1 a 1? No, no se le imaginaba nadie Pero la gente también Me viene ilusionada del pedo Ellos juegan bien No juegan más No es Bolivia del 70 Que le hace 40 goles ¿La sensación cuál es? Nada, mala suerte Igual nos comimos un par de goles Pero está bien Por lo menos para ahí Perlito, más allá de esto ¿Pensás que te vamos a ver en la final? Pará Vamos al próximo partido Primero tranquilo Esto es largo Hay que tranquilizar un poco a la gente Que sabe que en Argentina Todos los partidos No vamos a ganar 4 a 0 Porque la verdad Es la verdad Es la realidad Mucho chamuyo hay acá Mucha confianza Mucho No, le ganamos Bolivia ¿Qué le guía? ¿Y ahora qué dicen Los que hablaban así? Hay que ser más equilibrado Hay que ser respetuoso De la gente Nadie gana partido Antes de jugarlo Un abrazo para todos